¿Quién está volviendo? Vos tenes que confiar viejo Creo que ya lo hice así que Entonces Este Old Summon Era lo que era el antiguo Any% Hasta que descubrieron que este juego Está totalmente roto Entonces Yo estoy pronto, posiblemente pierda tiempo Porque no jugué hace como del año pasado Así que 3, 2, 1 Ya Bueno Esto es Donkey 1 Lo más importante de todo Es que no precisamos a Donkey Pero por ahora sí Entonces sí lo precisás Y esto es un setup safe Ok, me voy a tener que matar Porque despawneé el barril Para empezar bien Despawneé un barril que no tenía que despawnear Sí, como que lo tiraste muy antes No, no, tenía que mover la cámara Entonces A lo que moví la cámara Lo despawneé Y al despawnearlo Perdí el setup del warp Me encanta Ahora que tengo el control Ahora andamos Tranquilazo Agarramos el barril Listo Esto No sé si está bien Pero no importa Y ahora Esperamos A este Juan Carlos Abrimos el board Dio el bonus Cambiamos al mono que importa Y mágicamente estamos acá Que este es el mundo 4 Y acá como tenemos a Squawks Esto es lagfest Si hacemos cagadas Hay un backboost Y como esto es 1.0 Si malleo los face buttons Esquipeo el fanfare Acá hay un frame perfect trick Que en esta stage por algún motivo son 7 frames Pero nunca me salió así que olvídate Pero van a ver una buena stage bien hecha Ok Eso no tendría pasado Pero no importa Tranquilo El N está bien El N está bien ¿Qué te hizo? Básicamente su primo Me sacó a mi sobrino Su primo Acá lo que estoy intentando hacer Es a todos los neumáticos O como se diga en español uruguayo Si giro En el borde Es como que si giraras Sobre un enemigo Eso fue lo que intenté hacer antes Y cagamos Un poco con jarambre 1 2 3 1 2 3 Este amigo esperamos 1 2 Y nos fuimos en Tokio Bueno Bueno El primer voz de esta categoría Que en realidad es el cuarto 1 Esperamos acá tranquilazo 2 Estos monos chiteros Me olvidé No importa 1 2 3 1 2 3 Ese es Juan Carlos Berinotti Acá antes Sacrificaba a Donkey Para que fuera más rápido Porque equipeabas un ciclo Pero ahora En la siguiente stage Tristemente Hay un Frame Perfect Trick Que precisamos los bichos Tristemente Vamos a ver si sale Y si no sale Sale, sale, sale Sale con fritas Sale con fritas Bueno Primero Didi se va volando Chao Lo recuperamos Damage Boost No salió Este es La primera parte Del truco La idea que Ahí hubieran Dos explosiones Si Como hubo solo una Solo hizo lo que se llama El Jump Roll Que es el estado Que quedó ahí Didi Que básicamente Sos invencible A todo menos las abejas For algún Otra reason Y esto lo voy a Arrar por safety Pero Pero combinando Con el Con el otra parte Del truco Si hubiera hecho La cosa bien Didi hubiera quedado En un estado girando Ad infinitum Lo cual Hubiera sido Demás Porque tipo Nos equipeamos Toda la stage Y íbamos rápido Y acá es tipo 1, 2 1, 2 Esto es un juego Sobre monos Que giran Y le pegan La cosa No se entiende nada Bueno Acá La stage Más difícil De juego Porque es un auto Scroller Tenemos 3 minutos De la vida Perdido Nada Mentira Son 10 segundos Hay un warp Hay un warp ahí Porque este juego Los warps Estaban distribuidos Por todo el juego Claro En los posteriores Es solo los primeros Dos mundos Y acá es tipo En el DKC2 Son los primeros Tres mundos No En el pantano No hay warps No Tenés wrong warps Pero Y acá es tipo Ahí va Entonces son los primeros Dos mundos Ahí va Y acá lo que hacemos Es entrar el bonus Esquipeamos una parte Estúpida del juego Y esquipeamos Tipo Un tercio Del stage Lo cual está Demás Eso no sé Por qué pasó No tenía que Ni agarrar el coso Ni agarrar lo que pasaba El gordo este Pero 1.0 No, no Ni siquiera fue por 1.0 Fue por Bueno, UCF Ya está Fue UCF Claro Fue UCF It's true Y está Y ahora Como perdimos a Donkey No puede hacer manipulación de cámara Está todo calculado Donde están las plataformas No, no Ni siquiera tan milimétricamente Por qué se quede abajo Por razón en el juego Es más Esto es divertido Esto No tendría que haber pasado Pero sí Porque es más divertido Ahora el stage Porque ahora A nivel de agua Tenemos a Mi amigo Enward O como lo conocemos En la comunidad Eduardo Y al tener a Donkey Alante El último nivel de agua Del juego Con la mejor canción De todo el juego Y ¿Eh? Pacuati Gambias Y claramente Lo que Donkey está haciendo No es nada sexual Al menos No es como Mario En el Mario World Que tipo Le pega una piña A Yoshi Para que saque la lengua Esto está bien El mono está bien Le esconde la jeta A una piña Al pobre dicho Claramente no hay hitboxes Con los animales En la trilogía No hay hitboxes No hay hitboxes En la trilogía Boludo Mirá Mirá Esto se puede Esquipear tres Pero No hay hitboxes 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 No ahí lo que hice Fue después Que me tiró el barril Hice que En guarda atacara Entonces va más rápido Y Me esquipeo eso Quiero que vuelvan Los tokens de animales Para los bonuses de animales Boludo Nunca más Y ahora Corremos hacia el coso Tomamos daño El clásico truco De minecart Pero el clásico Boludo Ok No pasa nada Quise hacer otro truco estupido La explicación de este truco es Como fuimos corriendo Hacia el minecart Y tomamos daño El juego Por algún motivo Piensa que estamos En el piso Y no hay piso Así que Ok Y ahora Acabo de matarme Por hacer un truco Que salva cuatro segundos Y me mato de vuelta Pero tengo cincuenta vidas Así que no me importa nada Y el estimado es veinticinco Así que Menos me importa Es frame perfect Y Tristemente Al ser frame perfect Es frame perfect La tercera es la vencida Y no tenés piso Así que No es como Oldram Alley Que tenías un piso ahí Tranquilo Hay cuarenta y ocho y demás O sea básicamente Lo que estás tratando de hacer Es este Es swag points Es que Lo que estoy haciendo Es swag points Porque podrían hacerlo Pero Quiero explicar Tipo está saltando Y rodando En un enemigo Exactamente al mismo tiempo Si Básicamente Eso es un jump roll Exacto Ok Tranquilos Hay otro Ok Listo Fuck the shit Adiós Tranquilo Hay otra stage Que podemos hacer Algo parecido Que en ese Si importa Porque si lo hacemos Salvamos Cuarenta segundos Y si no Es un auto Es un auto De dos minutos Eso es en la última La primera De la última Pero hay jump roll En la última De la última También Si Pero no me sale Aunque voy a intentar Y acá termina el truco Porque Hay piso Y el juego es tipo Ah Hay piso Listo No pasa nada Lo odiamos un piso Entonces te cagamos el truco Acá puedes Hacerlo más rápido Pero Meh Y acá es tipo No Si señor El den está bien El mono está bien Bueno Bueno Ahora Esta es la primera Stage De toda la round Porque Que hermoso Gimic Que te prendan Y apaguen la luz Está sancioncísimo Lo bueno es que Por suerte Esta tele tiene brillo No como la mía Entonces Veo el piso No Hace tiempo No juego este juego Claramente no me lo sé De memoria Ahí no Me olvidé El enemigo Ok Acá No Los enemigos no se ven Y ahora estoy con Donkey solo Que If you're donkey You're dead Esto lo voy a tomar Save No tenía velocidad Esto lo podes hacer Girando Pero Ah Había un claptrap Me había olvidado Los claptraps Corremos Saltamos 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 Y acá sí Voy a ir Save Porque Excelente Bueno Ahora este boss Nadie entiende nada Porque se mata solo Pero Es un auto Creo Se llama literalmente Post Dumb Dram Swag Slides Acabo de hacer un Frame Perfect Trick Que es al pedo Como ese Es al pedo Pero es un Frame Perfect Si Ah Era Frame Perfect Y chico Vos también Y lo bueno Y lo bueno Tener a Donkey adelante Es que podemos matar Los últimos dos enemigos Frame Perfect Since 97 Y ahora no me sale Cuá 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 Ok He dead Nice Claramente Claro Obvio Bueno acá La de la nafta Boludo Swapeamos Porque No nos sirve más Donkey Pero vamos a hacer que Haga ejercicio Porque está un poco pasadito O sea Es un Gorilla Entendemos Es fuerte Pero En esta pantalla El Jump Roll Es tipo violentamente útil Porque es una pantalla lenta Si Es básicamente Un autoscroller Y hay dos formas de hacerlo Una que La llamamos Kremtat Porque lo hace sobre un Kremlin Pero es la más difícil Y la más tipo risky Y hay una que es Bird Touch Que es la que voy a intentar Que es tipo Es sobre un pájaro Y lo único que tiene que hacer después Es hacer un Camera Manip Que es tipo Ni siquiera es Camera Manip Yo lo explico Si lo consigo Y si no Meh Normalmente harías el Jump Roll acá Si vas por World Record Si Si no Es este Ah Ahí Ahí fue un frame tarde Porque Si vieron La animación Fue que yo salteé Arriba del enemigo Entonces Eso es un frame tarde Pero tenemos No No El tema Es que ya se había caído el gozo Iba a perder más tiempo Con la animación De Didi Quejándose Que otra cosa Ahí tenés el frame El Jump Roll Consolation Prize Claro que sí Ese salpeo Porque te detiene Del otro lado Entonces no podés aplicarlo Pero lo bueno que podemos hacer Ver a Donkey corriendo Lo cual es re divertido Ok Acá Yo tendría que Si hubiera logrado Acá tendría que hacer Manipular la cámara Para que esos bichos Cayeran al piso Porque en el estado Que estaba ahí Cada frame Vas bajando un píxel Y yo preciso dar Unos píxeles abajo Seguro Para unas abejas Que si no Me cagan la rampa Que no son estas Estas son las abejas De Kremtat Esas son las que tenés que evitar Pero las abejas Que yo preciso Tampoco son estas No son estas Juan Carlos abejas Juan Carlos abejas Ok Eso no tenía pasado Son estas acá Que si yo No estas tampoco Son las siguientes No esta Wow Son estas Son estas Que si estuviera yo con Didi Podía estar agachado Y ahora Yo esta parte la odio Porque Por hitboxes Este bicho me mata Por algo En serio motivo Y ahora Porque es thick Papá Ok Yo acá lo que quiero agarrar Es a Didi de vuelta Porque Si bien esta stage Marek Minzers La puedes hacer Con Rambi Se me queda un huevo Totalmente Y nunca la aprendí Con Rambi Esa es la verdad Entonces Vamos a hacer un super jump Esto es lo que pasa Si saltas arriba de algo Haces esto Estos son como 5 segundos más lento Que hacer la stage La manera intencional Que es con Rambi Acá suelto el B Si no quedo como Dos años y medio En el aire Y lo bueno Que esto Al tener los monos Me permite El setup Parecido al de Old Romali Pero diferente Porque se descubrió Porque antes Era un frame perfecto Lo que tenía que hacer ahora Pero se descubrió De una manera De hacerlo Easy De hecho El nombre que le pusieron Al truco Se llama Super Free Roll Por razones obvias Me gusta el tour Que estás haciendo De la pantalla Si si es un tour lindo Entonces lo que hacemos es Vamos a hacer el mismo Setup De super jump Que como está la pared Lo voy para arriba Chao donkey Como no toco el piso La cuerda me traba Y acabo esto Espero que caiga el hombre No puedo tocar la pared Esto está bien Esto está bien Esto en realidad Me faltó matar A un malo Para conseguir La velocidad máxima Pero esto Igualmente sigue siendo Más rápido De hacer la stage normal Y ahí ya tenía que haber Soltado hace rato Así vamos a quedar En el aire un rato Y es Dependiendo de cuánto Se enemigo matas Es entre 4 y 8 segundos más lento Que el Frame perfect trick Así que Easy Y acá vamos a quedar Un poquito en el aire Porque me olvidé De soltar el video antes No se va No se va Ahora si Ahora se fue No estuvimos tanto tiempo En el aire Así que This is fine Y tema programación De donkey 1 1.0 Este se puede girar Pero los otros no Entonces tengo que manipularlos Y acá lo que hay Loopy lights Hay que prender A parar la luz Acá no importa Porque veo Veo la stage No como en mi casa ¿Viste donde no sabes Donde estás parado? En realidad No, no voy a intentar Porque Acaba de usar el setup De Super Jump Roll Pero es un meme Entonces no vale la pena Es un momazo Salva 4 segundos Fun 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 Enough Ok Ese salto No lo puedes hacer Y podés girar Sobre esas Llantas Pero no vale la pena Acá puede haber saltado Ahí Pero me olvidé Cosas de no jugar Este juego Hace meses Sí Listo Bueno Última stage del juego Después de dos voces Pero no importa Ese es fácil Eso no tenía que pasar Así que no puedo hacer El Jump Roll Nice No podés hacerlo con Donkey Es horrible No Bueno Sí Bueno Sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Es verdad Yo me iba a pasar Estimado con esta Me había olvidado No Los dos voces Que quedan Son más de 5 minutos Así que Nada 28 Ok Acá yo puedo hacer Un Back Boost Y no sé Qué historia más Pero Ya vimos que eso no funciona Acá tenemos un token De Winky Recuérdense Mejor Amigo Que tenemos Ok Me lié Tranquilo This is fine Ok No funcionó Tranquilo Si hay un backup Andate Eso no tenía lo pasado En realidad Yo Riperoni Impeperoni 2019 2019 Miren ese lag Hermoso Porque Estamos en una cosa Que nos gusta llamar The Perils Infinite Esto es lo que te va a pasar La primera vez Acá creo que puedo hacer Un Back Boost Pero no me sale Bueno Debería no morir Porque si no Vamos a hacer el minijuego Winky O podés no hacerlo Ok Ok De vuelta Acá vamos Porque claramente No entrené Esta stage Entrené La más importante Que era Misty Mines Vos Girame Girame Por favor No hagas la pantalla De Winky Por favor Yo sé que Winky Es un frog Pero No Winky Es el mejor animal El tema que me hiciste Acordá que Si no Lo voy a tener Terminando haciendo Tenemos un minuto y medio Para parar ¿No? Listo Te vas a pasar Del estimado Por Winky Pero yo ya estaba Running safe Por Aladdin Así que Ah Es verdad Ten razón Oh boy Hora del juego De video No No Y Tenés que esperar Que se termine El tiempo Estos estaban De más A mí me hubiera gustado Que volvieran Y me encanta El lado Que tiene No Winky Es peor que Ratli No Winky Es el mejor Tiene mejor Hitbox Que Ratli Tiene mejor Tiene mejor Tiene mejor Tiene mejor Tiene mejor En guarda en Donkey 2 Beg to differ No Eduardo En Donkey 2 Es horrible Sigue siendo En ¿Cómo se llama? Encontrá el bonus Por favor Winky Him hop Look Look Him gracefully Hop Look When me hop When he hop When him hop Me hop Bonus Good friend Pond swim Hop ¿Qué es de ti? ¿Te gusta Winky? Yo le hago la battle No me pasa nada Bueno Luego del bonus De Winky Bueno Sabes lo peor Que nunca me salió Este Este frame En mi vida Ok Ok Frame Frame tarde Bueno Ahora si Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Ya está Ya morí mucho David Oye tío ¿Estás hablando? Buah Está David Acá hacemos esto Juan Carlos hacemos esto Si Juan Carlos Hacemos esto Back boost La No importa Yo de chico Pensaba que No podía matar A los gordos De ninguna forma Boludo Y tipo No los mataba Sprite overflow Si Golden barrel Run y safe Eso pasa Porque hay muchos Sprites Y tipo No puede cargar La paleta Colores correcta Hacía tiempo que no me sucedía Eso es lo más triste Eso significa Incis de Rambo Dos voces Ahora si viene la venganza De Necky Pero nunca matamos al primero No pasa nada Sigue siendo la venganza Papá Uno Dos Vos sabés lo que hiciste ¿Cuántos golpes se tiene que dar? Son un millón No son cinco en total Uno Dos Tres Cuatro Y ahora viene el último Uno Dos Tres Cuatro En realidad Esto lo que voy a hacer Solo para hacer swag slides Pero Increíblemente La animación del festejo De Donkey Es Hay uno frame más rápido Y esto es frame más rápido Es tipo No tener los dos Lo más gracioso Lo más gracioso Es que tipo El barco no llegó nunca No No Oh shit Ah Esa pelea de personajes Mid tier O no sé De qué tier están Olé Ok Listo No No fan allowed Tenés razón No fan allowed No fan allowed Y no hay barco El barco no se enteró Que tenía que venir No importa Si no hago esto No puedo vivir con mí mismo Si no hago esto No puedo vivir con mí mismo No 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 Acá si estuviera con Diddy Podría posicionarme en un pixel perfecto Y esto no me pega Es verdad ¿Y por qué no estás con Diddy? Eh Porque ahora estoy con Diddy Pero no me sale Entonces tipo Tengo que buscar Y a esta altura No quiero hacer esta parte Diddy no entiende nada ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Que eran tres Fue un brain fart ahí Bastante increíble El horror sin H Tranquilo Tenemos tiempo O sea El estimado ya no importa Nunca me importó El estimado Words to live Ay loco Nunca me importó El estimado Ese es el espíritu viejo Seguro que vos fuiste El que puso Los aboros nagueños En la estación Boludo Dios Ok Ahora sí Me tengo que acordar No Me escapa Eso fue por la puré En realidad Porque puedes hacerlo Frame perfect ¿Y cuál es esa persona Que lee la inscripción De cómo se ve Me encanta Porque el primero Lo estoy enigliando El segundo también Opa Moonwalk Si tan solo Pudiera hacer eso Me encanta Porque el 3-Z Está por gusto Ok 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 Okay I call BS Suck a madre Si, si Para, eran dos no? Porque todo el mundo quiere ver esta canción de vuelta y quiere que yo haga Swaxlides No me molesta escuchar esta canción mil veces No te apures, no te apures, no te apures Lo mataste Time Para Claptrap hizo el coding del juego Commander Oh, wait The end Bueno, acá lo primero que tengo que hacer Es agacharme Le muestro la cola No, revivió Plot twist Último golpe Tiempo Salió un old salmon con frita Con frita Cinco minutos aparte del estimado Fue todo for fun Tenía que recuperar la maratona Estaba muy adelante Así que salió con frita Así más al final de detrás del día